Ha pasado más de un año y todavía te tengo en mente Tan linda y tan hermosa de todas muy diferente Recuerdo esos momentos que tú estabas a mi lado Y a pesar de todo esto mi amor por ti no ha parado Recuerdo cuando me hablabas cuando lo necesitabas Me llevabas hasta el cielo cada que tú me besabas Y muy enamorado también muy desesperado Por volverte a ver de nuevo para tenerte a mi lado Abrazarte y besarte contigo estar cada instante Me duele cuando recuerdo que te dije voy a amarte para siempre Y sin importar lo que venga las cartas que nos mandamos Decían no hay quien se intervenga en este amor Yo ya no quiero sentir más dolor Aunque ha pasado mucho tiempo necesito tu calor Yo sé que cometí un error y no sé cómo corregirlo Y aunque tú me veas contento ya no puedo más fingirlo No te olvido a pesar de todo este tiempo Pero no puedo fingir todo esto que siento No miento y quisiera volver a aquello Cuando te besaba era un momento tan bello No te olvido a pesar de todo este tiempo Pero no puedo fingir todo lo que yo siento No miento y quisiera volver a aquello Cuando te besaba era un momento tan bello No puedo fingir todo el tiempo estar contento Porque cada que te veo mi corazón late violento De cada que recuerdo esos momentos tan bonitos Que pasamos cada instante cuando estábamos juntitos Pero en serio no dejo de olvidarte ni un segundo Porque éramos tú y yo contra todo este mundo No había quien se oponiera y ni quien nos deteniera La verdad tú para mí siempre fuiste mi vida entera Yo sé que hay más mujeres en todo este planeta Pero yo sé que sin ti mi vida no estará completa Hermosa niña te pido una disculpa Porque sé que de todo esto la verdad tengo la culpa Como quisiera regresar hasta el pasado Para corregir lo malo y estar contigo a tu lado Y nuevamente abrazarte, quererte, amarte, adorarte para siempre Pero nunca defraudarte No te olvido a pesar de todo este tiempo Pero no puedo fingir todo esto que siento No miento y quisiera volver a aquello Cuando te besaba era un momento tan bello No te olvido a pesar de todo este tiempo Pero no puedo fingir todo lo que yo siento No miento y quisiera volver a aquello Cuando te besaba era un momento tan bello Música